Quiere ser gobernador, ¿verdad? Vengo a pedir formalmente la mano de su hija. ¿Crees en el amor en nuestra primera parte? Tengo la maldición del apellido, piensan que tengo la misma lana del tío Rit. ¡Estoy hermoso! ¡Ya sé, estoy hermoso! ¿Te gusta Kamasutra? La agarra a Dennis Rodman y la tiene el número 10. La lleva desde abajo hasta la defensa. ¡Tiro de tres! ¡Adentro, señoras y señores! ¡Sí! ¡San Antonio Spurs está adelante! ¡Ah, mira qué bonito! ¡Ah, pues aquí llegamos en chingas! ¡Mira, si se agarra por aquí Campos Solicios y ya se... ¡No mames! Es que sí, sí va a ser un paro el pinche helicóptero. Me avisas cuando llegue el chofer, ¿no? El piloto. Porque ya, hazle la parada. ¿Cómo, cómo se... A mí me dijo que llegaba aquí. Ya hay que levantar la mano. ¡Ey! Es que creo que había un chingo de tráfico aéreo. ¿Qué hule, mi escorpión? ¿Cómo estás? ¿Tú eres el chofer? Yo soy el chofer, pero terrestre. ¿Piloto todavía no? ¿No eres piloto? Soy piloto, pero de otras cosas. ¿Ah, eres piloto de estufa o de qué eres? No, es que fuera de cámara te comentaré. De karts y de carritos. Tú eres el pinche Memo Salinas. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás? Pues te vamos a llevar a la arena. Vamos a ir, güey. Ah, entonces sí eres piloto aviador. Bueno, nos van a llevar. Ahí yo te voy a acompañar y vamos a ir a ver. Ay, cabrón, ya decía yo. Pues sí, ese, el pinche, este... Tom Cruise Mexical, el Top Gun. No digas, mamás. Mary Jane. ¿Tú tienes helicóptero o no tienes? Pues mira, es como si lo tuviéramos porque lo renté hoy. ¿Cómo ves? Ah, chingada. O sea, ¿van a venir dos helicópteros o cómo? Bueno, pues si quieres que vengan tres o cuántos quieres. Dinero, 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 dinero. O sea, ¿para qué gastas? Yo sé que estás limitado de presupuesto. Ahorita sí, la verdad, un poco. Te invito a mi helicóptero. ¿Cómo ves? Órale, yo jalo contigo. Órale. ¿Es dorado o no? No, no me gusta llamar la atención. A mí me gusta ser muy... Más tranquilón. Sí, muy low profile. Low key, low key. Ahorita vamos a ir, voy al básquet. ¿Te gusta el básquet? Vamos, invítame. ¿A quién le vas? Pues hoy le voy al Miami Heat. Me gusta mucho Miami. Ay, no. ¿Fuegan contra los San Antonio Spurls? San Antonio de mi corazón. No, yo me acuerdo de Chavito. ¿Cómo te acuerdas? No, tenemos algunas amigas que... Bueno, ese tema ahorita nos podemos mover a ver qué sale. Ahorita invitamos a alguna amiga que se quedó en el Mundial de Rusia, la conocimos por allá y ahora viene a ver si nos acompaña. Ay, mi especialidad, las rusas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Las rusas? Oye, ¿y tú y yo estamos del tamaño de un jugador o no? Más o menos. ¿Tú cuánto mides? Yo, 18 centímetros. ¿Cómo? Ah, no. Ah, ¿cómo? ¿Horizontal o vertical? Ah, no. No, vertical. O sea, ¿de la cintura para abajo o de la cintura para arriba? Para arriba, para arriba. O como Benito Juárez, que de la cabeza al cielo. Ay, cálmate. Porque estaba así, güey. Ahora ya, 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 ya. ¿Ya de que empiezan a citar a los políticos? Nada, güey. ¿Quieres ser gobernador, güey? No, hombre, imagínate. No, no, no. Si ya nos grillan aquí. Como tus paisanos. Siempre nos andan diciendo, no, que Salinas y que Salinas. Paisanos y influencers. Mejor a ti hay que hacerte así, alcalde, aquí, güey. Pero tu tío ya dijo que no. Yo siempre le digo que sí, pero no quiere, güey. Carlos Salinas, ¿quieres ser presidente de la república? ¿Cierto o falso? No, totalmente falso. O sea, ¿te descartas para la presidencia en cualquier momento de la vida? No, hombre, no, no, no. Yo no voy a ser empleado de nadie. Esos son servidores públicos. Baja. Bueno, vámonos ya, güey. Vámonos, minche. A ver. Pásale, las señoritas primero. ¿Dónde están? ¿Dónde están, cabrón? Quince minutos más tarde. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? Habla español, mira. ¿Rusa española? Escorpión dorado. ¿Qué es el escorpión? Símbolo nacional. ¿Dónde está el internet? Vamos, vamos, vamos para arriba. Pásale, pásale, mamacita. Sí, sí, sí. Pásale, papacita. Ándale, mijito. Hola, chicos. Sorry. ¿Cuál es el nombre de tu nombre? Luba. Luba. Ah, bienvenido. Bienvenido. Escorpión. Escorpión. ¿Quieres un rato? Sí, creo que tenemos un rato. ¿Vale? Sí, vamos. Vamos a ver. Vámonos con nosotros. ¿Qué parte de Rusia? Porque yo sé muchas ciudades. Rostov, Moscú, Katzenberg. Es muy cerca de ahí, Siberia. Siberia? Sí, sí. No, Siberia está en otra parte. No es en Rusia. No es en Rusia, no es en Rusia. No, no es en Rusia. Ah. Ah, pues te voy a enseñar uno de mis, este. De los juguetes que tiene aquí. De mis juguetes. Mira. Ah, ya lo sé. This is, this is, this is, this is Scorpion 1. Air Scorpion 1. ¿Ok? I'm really afraid to go. No, afraid why. Ah, mira qué bonito. Ahí está, el Scorpion. Este es mío, te lo voy a prestar. This is mine, but you can come with me. ¿Nos invitas? Of course. Sí, claro. Qué amable, qué amable, compadre. ¿Qué pasó, mi piloto? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué huole, güey? Listo, a ver, vámonos, vente. ¿Estás sincronizar? No, we won't die, everything's fine. Relax, we're good. Ahora sí, ya se armó. Este es el Scorpion aéreo, Scorpion 1. Scorpion a la hélice. Scorpion al ala. Al ala. Scorpion al ala. Grandmaster. Go. Yeah. 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 Depraja. Yeah. Yeah. Vámonos, pues. Ahí está. Ya empezó el juego de la NBA. Ahora sí, vámonos. Ahora sí, compadre, agárrate aquí, bien fuerte, para que no te vayas a caer. Agárrese. ¡Puede! 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 ¡Puede mi mano! ¡Está asustado! ¿Está asustado? Si es muy asustado, puedes asustarme. ¿De verdad? ¡Sí! Creo que es asustado. No, no, puedes hacer todo lo que quieras. ¡Ah, ya huevo! ¡No, bueno! Mira, lo que le traje aquí al memo Salinas para que este... Mira, saludable y todo el tema. Sí, para que no te estreses. No, gracias, qué amable. Mira, yo siempre tenía este helicóptero, pero se escucha mucho desmadre, por eso casi no lo uso. Se oye muy duro, ¿eh? Sí, pues yo lo tengo duro, así como tú lo dices. ¡Vamos a Narela, Ciudad de México! ¿Puedes usarlo? ¡Puedes usarlo! ¿Puedes usarlo? ¡Puedes usarlo! ¡Puedes usarlo! ¡Pues no, es que es rusa! Entonces ya te lo sabes, mamacita, si tienes algún pedo, me abrazas fuerte. Ya si tienes, como que te asustas más, me puedes besar. Y ya si, de plano, puedes gritar, puedes hacer lo que quieras, ¿ok? ¡A huevo! ¡Vámonos! ¡Cálmate, cálmate, pinche Tom Cruise! ¿Quieres usarlo? ¡Wow! ¡Se cagó! ¡Se está cagando! ¡Se está cagando! ¡La rusa! ¡Dale un shot de tequila para que se alivien! ¡Shot! 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 ¡Everybody! ¡Shot! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Me estoy protegiendo! ¡Bicho celoso! ¿Qué pasó, Minions? ¡Como los Minions! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Me siento como lo de los Avengers así, ¿no? Llegando acá contigo, güey. No, 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 no. Bájale a tu pedo, cabrón. ¡Mira! ¿Qué tal te recibí? ¡Mira nada más! ¡Mira nada más la ciudad de México! ¡Qué bonita! ¡Otro escorpión al volante! ¡Escorpión al volante de golf! ¡Dale, dale! ¡Qué traza! ¡Salúdalos ahí! ¡Mira, ve! ¡Pelucho de la estuche! ¿Cómo está? ¡Caras de mi miembro! ¡Ay, cabrón! No, es que nunca... ¡Nunca estoy acostumbrado! Nos metemos en la cancha en el carrito de golf, ¿no? ¡A huevo! ¡Vamos a meternos! No cabe en el elevador, pero bueno. ¡Tá vemos! ¡Vamos! ¡Ajúrate! Que ya está empezando el... el árbitro apitado. ¡Ay, oye! Dejé mi cartera atrás para pagar. ¡Híjole! La verdad es que se me olvidó a mí también, güey. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién tiene el ticket del estacionamiento para que luego no... ¿Tienes el ticket de parking? ¿El ticket de parking? ¿Tienes el ticket? No. ¡Nos necesitamos! ¡Se los olvidó! ¿Usted es elevadorista, sastre o qué es? ¡No! ¡No! ¡Viene el veteado, miren! Oye, sí, pero sí te reviertas mucho, güey, ¿no? Con este pedo de que dices que eres empresario, pero de que tu familia, este, pues, te lo dio todo. ¡Ay, no es cierto! Imagínate si sí. Hubiera estado muy divertido, la neta, pero... Me divierto más yo haciendo mis batallas diarias. Es mucho más divertido y soy más libre. Si no, no quiero agarrar mis helicópteros. Sí, con 400 millones de dólares de entrada, pues así, hasta yo... Son como 13 mil millones, pero no son míos, güey. Imagínate si fueran, ¿eh? Ajá. Llegarías tú en un helicóptero, mi compadre en otro, y en otro, y en otro... ¿A quién le debes más? ¿A cuál de tus tíos o a tu papá? ¿A quién? ¿De qué? De dinero. Pues la vez pasada me pinchaste algo tú, no sé cuánto te deba, güey, pero... A mí me debemos a mano. No le debo nada a nadie, gracias a Dios. ¡Ay, cálmate! ¿No tienes deudas? Cero. ¿No sacas a crédito? No, hombre, no, no. ¿No tienes tu crédito en Electra? Tengo mi tarjeta de Banco Azteca. No, no, güey, no es cierto, güey. Sí, sí. Ni has de conocer los billetes de 20 pesos como tu tío. Ah, que sí traigo uno aquí, a huevo, mira, te lo enseño. Bueno. ¡Ay, cabrón, güey! ¿Qué pasó, pinche güero? A huevo, ya llegué, pendejo, llegué en helicóptero. Ah, sí trae puro azul. De 20, de 500. No, estos son de 500, pero trae uno azul. Estas son estampitas del mundial. Épale. Ha usado. Este, mira, este es vintage. Ajá. Ven, cómprate una vida. No mames, ya van 20, 12, güey. Y a veces van perdiendo tus spools. ¿Qué te dije? Madre, no más. ¿Qué te dije? Yo te dije que iban a perder tus spools. ¿Cuánto le metiste? ¿Te gusta apostar o no? Te apuesto 20. ¿20 qué? 20 mil. ¿A qué? Para que gana HIIT. Órale. ¿Seguro? Seguro. Doble o nada. Doble o nada. 40 por 20. ¿Qué? ¿Te da frío? No. Órale. Ya está. Valió, madre. Ya está. Ahí está, culero. ¡Ay, muchas gracias! No, son de alguien más, esos son de alguien más, güey. Yo te voy a dar una. No, yo te voy a dar una. Uy, ya me tiraron otra cadastra. 2014, ya te cagaste, güey. Estabas perdiendo por seis. Caballo, que alcanza gana. Vas a ver. Uy, a huevo. Árbol que te hace hueco y ya no se merece. Espérate, espérate. Espérate, compadre, sí, son de alguien más, güey. Espérate. Espérate. No era míos. Espérate. 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 Espérame. Espérame. Ok, we're here now. A huevo. No mames, si es Magic Johnson, güey. Y está Kobe Bryant también, güey. Está Kobe Bryant de Magic Johnson. No, Magic Johnson ya no existe, güey. ¿Cómo no? Él es tan, pendejo. Él es tan, güey. Ya se murió. Son Kobe Bryant de Magic Johnson. No, no, no son. Y mira, es este. Deja que se concentre. Ah, perdón. Si es Magic Johnson, güey. Te dije, pendejo. Ya ves. Nada más que ya subió de peso para un personaje. Ahora sí, vamos a entrar. No. A huevo. Ya llegó el peluche del estuche, eh. Vamos para acá, mira, el de azul. ¿Qué pasó, Michael Jordan? Sí. A huevo. ¿Tómate una foto? Sí, tómatela. Pero, güey, van a hacer sentir mal al memo que nadie le pide fotos. Sí, me foto a mí, güey. Tómate la foto. Yo también soy famoso, pero no tan famoso como él. Sí, sí. ¿Qué pasó? Tú lo que quieras, mamacita. Eso. Mírala. Muérete de mí, güey. Lo voy a decir a tu novia, eh. Lo voy a decir a tu novia. Luba. Eh, yo soy fiel a todas. Espérame. Tell them not to touch other ladies or you get jealous. No. No, no, no. No, no, no. Vamos para allá. El peluche del estuche. Peluche del estuche. Vengo a pedir formalmente la mano de su hija. Híjole. La verdad, no sé. Tienes que convencerme. Es que no nada más quiero la mano. También quiero el brazo, el todo. Ahí está el problema. No, ya no sigas. Ya no sigas. Ya no sigas. No le preguntes. No le dijiste lo que tenemos entre los dos. ¿Qué tienen entre los dos? Tenemos una noticia. ¿Cuál? Le digo yo lo dices tú. Yo creo que dile tú. No, otros dices. No. Bueno, le digo yo porque si no te va a golpear. Me estoy preocupado. Adivina, adivina qué vas a hacer. ¿Qué voy a hacer? Desempleado otra vez. ¡Ah! No te creas. No te creas. ¡Bienvenido al equipo! Espérame, a ver si no. Esto va a ser noticia con el pendejo de este. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿Quién? El que no es Javier Alatorre. ¿Cuál? ¿Cómo? ¡Alejandro Villalbazo! ¿Cómo estás, cabrón? ¿Cómo estás? Bien, tú. Todo bien. Estamos hablando bien de ti, güey. Qué gusto verte, güey. Sí. Qué gusto verte, güey. ¿Qué pasó? Tu padre de Hong Kong. No mames. ¿Lo sabes? El coreano, mira. Yo pensé que era básquetbol no sumo. ¿Cuál niño? Vete. Foto. Bienvenido a mi vida. Nunca habías tenido tanta atención en tu... ¡Nunca! No, ni mi mamá me dio esta atención, güey. No, ni mi mamá me dio esta atención, güey. ¡Ay, pobre tiguesito! ¿Qué quieres eso? Oye, me estás embarrando el chicharrón, eh. Tranquilo, eh. Lo voy a decir. Lo voy a decir a la rusa. Eh, déjame la beso. Mira, yo también soy famoso, güey, mira. ¡Ay! ¡Chido! ¿De qué es tu equipo? Escorpión Dorado. Sí, Escorpión Dorado Forever. Este es el... No, ahorita que me echen tantito el balón y vas a ver. La voy a meter hasta de cuatro. ¡Claro que me gusta el básquetbol! A ver, dime. Dime. Dime cinco jugadores de los 75 mejores de la historia. ¡Lady Bears! Sí. Michael Malone. Michael Jordan. Michael Jackson. Magic Johnson. Scully Pippen. Dennis Rodman. Patrick Ewing. Charles Barkley. ¿A qué le va a Escorpión Dorado? Para la exclusiva mundial. En exclusiva, mira. Yo tengo muchos buenos alumnos y como viví mucho tiempo allí en Los Ángeles. Lebrón James es uno de mis chavos. Le tuve que enseñar y... ¡Ay, la llevo! No, mami. Esa hora sí ya se armó. No, mami. Esa hora sí ya se armó. Andale. Yo me voy con el escorpión ahí con el permiso, por favor. Ah, con Superman. Ah, con Superman. Por favor. Ya no traigo, wey. Ah, perdón. Sí. Mira, me están pidiendo una foto a mí, wey. Ah, mami. Esa hora sí ya se hace famoso. Mira, wey. Me están pidiendo fotos aquí también, ya ves. Esa hora sí. Esa hora sí. Sí, me la tomes. Toma, y me la tú a ver. Yo te la tomo. ¡Eh! Y también la foto. Ya me tengo un piso celular. ¡A huevo! Repapalotando, repapalotando. Mabe, 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 mabe la chichita. Repapalotando, repapalotando. Mabe, mabe, mabe mabe la chichita. El paso del peluche, el paso del peluche. ¿Cuál es chance que tú tomes una foto conmigo? ¡Qué bárbaro! Qué amabilidad la tuya. Ah, bueno, ya sabes. Eso, mientras las noticias pasan, este güey descansa. Muy bien. Oye, ese luchador de los pantalones rosas te quiere hacer la competencia, güey. Qué pedo. Ese es exótico. ¡Yessi! ¿Qué pasó, mi Jessi? ¡Yessi, soy tu fan, Jessi! ¡Soy tu fan! ¡Ahí va Bruno Mars! ¡Tómale fotos a Bruno Mars! Mira, 16-20, güey. Apenas. Ya casi se acaba el partido. Son cuatro cortes, güey. Ah, perdón. ¿Qué? ¿Quedan dos minutos? Ya se va a acabar, güey. Es que, güey, esto no se patea. Ah, chingada, ¿no? Aquí los minutos son efectivos. ¡Ese es mano! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Aquí los minutos sí son efectivos. ¿Aquí no hay bar? ¿Ya estás pendejada? No, güey. Eso es como el tercer mundo. ¡Deporte para pobres, ¿no? Eso lo dijiste. Bueno, parte de las reglas, ya se los había platicado, en la NBA no puedes pasar cierto límite porque no, mames, te carga la pinche chingada. Nada más los pinches chismosos está permitido que pisen la duela, como él, mira. ¡Ah! ¡Ahí está, cabrón! ¡Se está cagando! ¡Vemos a Lina! ¿Qué pasó, güey? ¡28! ¡Qué casualidad! Va perdiendo San Antonio. Llega el escorpión, le da la vuelta. Se motivan los chabos. ¡Vamos allá abajo! Para que veas cómo lo vas a distraer. ¡Órale! ¡Venga Spurs! ¡Venga San Antonio! Güey, eso en México es ilegal. México sí sí gale. Hay un güey lastimado en la cancha, güey. ¿Qué pasó? ¿Conoces la posición? No mames, se esta poniendo creativo, ya sacaron las ligas, ya sacaron, no mames. ¿Te gustó Kamasutra? ¿Qué? Es solo una pregunta. No sé qué te dice. ¿Puedo explicar, por favor? Que ofertón. Sí, por supuesto puedo explicarlo, vamos, vamos a explicarlo. Es así, y así. ¿Pero le sabes al basquetbol también o no? A huevo que no. No, sí, sí, se dice votarla. ¿Ah, sí? Se dice votarla. ¿O sea, para acá? No, para acá. No, para acá. Mira ese, tírale, tírale, eso. Nomás se motivan, se motivan los chavos, güey, cuando yo les grito. Here starts the Spanish lessons for you. You can say to memo. Cara de mi miembro. Cara de mi miembro. Cara de mi miembro. Cara de mi miembro. A ver, ¿cuánto vale cada canasta? Dos puntos adentro del aro de afuera. ¿Del aro? Ah, chinga. Pues sí, pues todos tienen que entrar al pinche aro, no mames. No mames, tiembla, Rafaela, ya la tiembla, güey. Aquí viene el nuevo comentarista. Oye, Scorpión, no te voy a caer uno de estos güeyes encima porque se me hace que sí te desmiembra, eh. Me aviento la chela, güey, ¿cuál? Me avientamos aquí los kilitos, güey. A huevo, güey. No. Eso, eso. La bala. Eso. ¡A huevo! Pérense de lente. ¡Hombre! Puta madre otra vez, cabrón. Eso. Eso. Motívense. Los están viendo su dios, güey. Eso, foul. El foul. Nada, nada. No. No mames, casi lo mata. No, güey. ¿Qué pedo, cabrón? Eso no fue foul. ¿Cómo no? Casi lo mata. Ya párate, güey. Me pate, compadre. Dentro del área son dos puntos. Fuera del área, tres puntos. Tiro libre, un punto. Cinco puntos, media cancha. No es cierto eso. De cancha a cancha, diez puntos. No es cierto. No es cierto, eh. Punto extra, tres puntos si ya es con el pie. Y si es olímpico, si es de cabeza, medio punto. No más, güey. A huevo. Eso. Eso. Échale chaparrito. ¡A huevo! Eso, verga. Se motiva cuando ven a su dios. Eso. Mira. Ahí está, ahí está Dennis Rodman. Qué chido que haya regresado después de tantos años. Pero se quita el cabello en honor a Dennis Rodman. Él... Claro. ¿Tú crees que... ¿Por qué crees que lo estoy diciendo? El espíritu de Dennis Rodman, mira. ¿Te acuerdas que anduvo con Carmen Electra? Uf, uf. ¿Te acuerdas que en Freista se aventaban allá en Las Vegas? Oh, bueno. Dime quién es el de las trenzas que está ahí sentado. El de las trenzas que está ahí sentado. No, pues es un operador del juego, ¿no? ¿Es un operador del juego? Es un referido ahí. Es el máximo exponente del pinche basketball mexicano de la historia. De los Dallas, ¿no? No jugaba con él. Ah, sí. Horacio Llamas. Horacio Llamas. Es de Chihuahua, ¿no? Eso. Vaya. Me lo conocía con las trenzas, güey. Ya ha perdido el ligue. Con ese balón. Ahí viene ahorita. Ah, pendejo. Es que le gusta jugar a basketball al escorpión, güey. Te doy 50 mil pesos en efectivo si te metes a la cancha y le metes el pie, güey. Es un pendejo. Es un pendejo. Es un pendejo. Es un pendejo. Si te metes a la cancha y le metes el pie a uno de tu equipo, de los spools. Es un pendejo. Ándale. ¿Quién me viste cara de pocho de negris para ser pendejada? Eso es lo que yo traigo de cambio en la bolsa. A ver, a ver. Mira. ¡Pero! ¿Por qué no estás comentando fútbol que tanto te gusta? Pues, este, decidí darle chance al perro Bermúdez. Ah, qué buen pedo. Sí, sí, sí. Ya ves que le gusta el fútbol y que es su último mundial. Dije, ¿para qué le voy a quitar esa oportunidad? Tienes razón. Muy bien. ¿No? Perfecto. Muy bien. A ver, ¿cuándo vas al podcast que hacemos Tania y yo? Tania. Ante la cámara para que no pase. Donde tú quieres que vaya, yo voy. Perfecto. Pues, yo quiero que vaya. Ya. Ya estás comprometido. Pero comprometido era el podcast nomás. Explotando. Explotando a la familia. Mira. ¡Toma, cabrón! Es tu pinche jeta. Oye, yo estoy acostumbrado a las suites del Madison Square Garden y todo eso, güey. Y aquí como que… Como que apenas cabemos, ¿no? Sí. Pues, falta… Nachos. Pizza. Mientras que allá tengo langosta. ¿Te gusta langosta? ¿O lancha? ¿Te gusta langosta o langosta a ti? Tú dime. A ver, ahora sí. Pinche escorpión. Ya te traje uno de tu tamaño, güey. ¿Qué pasó, Franco Escamilla? ¿Cómo estás? No mames. Pura celebridad. ¿Cómo ves, güey? Este sí es luchador, ¿eh? Sí. ¿Por la vida o qué? Bueno, bien, bueno. Ya. ¡Oh, ah! ¡Sí, tirada! ¡No! ¡Ey, ey! ¡Uy! La garra de Dennis Rodman, y la tiene el número 10, la lleva desde abajo hasta la defensa, la delantera, y tiro de 3. ¡Adentro, señoras y señores! Sí, San Antonio Spurgeon está adelante. es una despedida suégrito me cae mejor ya se puso su sombrero de gangster se lo quitó el jesse joy le quitaron el pelo que pasó con tu sombrero no quiero quitarle mucho tiempo si en 5 segundos me pudieras dar un consejo profesional periodístico ¿de qué tipo? ¿en qué rubro? espectáculos mantente informado si estás informado todos los días vas a saber que te saludó a ver, por ejemplo, él ¿cómo se llama? ¿Jesse o Joy? es el Jesse ¡ah! ¡oye! está informado, está informado ahí está, ese es el consejo ¿cómo estás? ¿por qué te robaron todo? pues ya me asaltaron y bueno ¿te lo compró o se lo regalaste? me dio su jersey y yo le di mi sombrero ¡ay! ¡qué asco! todo sudado ¿dónde está? ahí está guardado ¿no le vas a hacer como Messi? ¿a quién le ibas? al Miami Heat es amigo mío Jimmy Butler ¡ay! sí, amigo mío ahora me resulta ¿dónde está Horacio Llamas? Horacio con una nalga en el espacio ¡ay! 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 espérame, espérame ¡ay! ¡ay! te voy a lastimar estás muy delicado sí, yo tengo 11 operaciones pero todavía mira aquí duermes ¿cómo estás? chido, ¿y tú? bien, bien carnal aquí disfrutando todo esto toda la banda te quiere un chingo yo también, yo también los quiero de siempre como si de verdad hubieras jugado de adeveras como si de adeveras pero sí tiré unos 2, 3 chingazos ¡eso chingada vale! yo sí estaba bien orgulloso cuando te veía dar de putazo todo, gracias, gracias gracias carnal ¿saben cuál es el lugar más peligroso de la ciudad? está por aquí, mira este pito ¿por aquí? no, este pito, te lo juro ¿eh? sí, ven compruébalo ahorita entró la mitad ahorita me la voy a sacar y te voy a meter la mitad y la que sigue porque es lo que falta oye, ¿te sientes mejor? es que le doli a la cabeza nada más desplota que te entro entera vas a ver ¡no, mami! ¿crees en el amor de la primera parte? sí, por supuesto ¿o tengo que volver a volver? tengo que pensar en eso tocó mis músculos ¿qué crees? no, no, no aquí, aquí, aquí aquí, aquí creo que tienes más grande que yo y ya se fue la luz no han pagado en exclusiva Azteca debe la luz en la arena Ciudad de México hombre, no a mi día a ver si enseñas tus tenis porque tú también le metes a este tema de los sneakers claro que sí miren nada más los Air Money ¡eh! ¡qué gole! no, no los venden en las priendas que nosotros no, estos valen más que todos tus estudios si tuvieras bueno, el espectáculo del final del partido va a cantar y tú vas a hacer coros como hicimos como hicimos en tu camioneta sí, dale ¿estás listo? son las 3 de la mañana y no has no he cogido nada y no has ligado ah, perdón yo pensé que era la otra ¿qué pasó? suelditos ¿cómo están? eso, así me gusta ¿cómo están? suelditos ya sé vinieron a verme todos ¿verdad? no habían visto gente famosa denle chance tengo la maldición del apellido piensan que tengo la misma lana del tío Rich ¿no? ¿no? ¿cuánto tienes? no, muy poquito comparado con el tío Rich ¿qué porcentaje? .0001 no, mames estoy perdiendo mi pinche tiempo ¿qué prefieres tú? a ver dime la neta Scorpión ¿prefieres ser eternamente joven y tener así para pasarla bien o tener la lana del tío Rich pero tener 90 años toda la vida te la puse complicada sí porque dura no complicada dura no no sé tú ¿qué elegirías? mejor yo así como estoy planeta así jodido pero feliz lléate la camisa mira, mira la gente se emociona ¿por qué no le das ese fajo de billetes al árbitro para que les marquen? no, güey estos güeyes son gringos me quieren mucho más lana para que baile para como uno quiere tengo mi primer Dr. Simi últimos segundos ya le dio la vuelta a Miami 111 a 101 ya vas perdiendo ahora sí tenemos 20 segundos para meter 10 puntos no mames compadre no, no mames no me puedes ir tantito al baño a ponerle una chamarra aquí te vas a quedar mira ¿te das cuenta? 5, 4, 3, 2, 1 ah, qué fraude qué pedo qué fraude qué fraude no, cuál fraude mamá me voy a estar aquí y yo era su amuleto compadre me tienes que pagar su amuleto me tienes que pagar la mitad de lo que se ve aquí a ver no, no déjame ver si se ve bien no, se ve muy bien desde acá no, qué chingado no, pinche puedo hasta aquí el escorpión suelto en sí donde estaba en los mejores lugares en los mejores momentos el escorpión dorado entra y te penetra hasta tus ojos este, soy el escorpión dorado síganme en las redes sociales y griten conmigo ¡pelucho no los tuche! ¡Gracias!